¡Solo de Bandai! Disney Frozen 2, canta junto con Ana y Elsa Cantantes. Vive la magia de Disney Frozen con Ana y Elsa Cantantes. Emprende una aventura congelada al castillo de Arendelle. Abre las puertas de hielo a cuatro pisos con hermosos espacios. Explora el gran castillo, sé parte de la aventura de Disney Frozen 2 con el castillo de Arendelle, de Hasbro. For Real, nuevo hobby aullador. Se acaricia su cabeza.